Y un conductor denuncia que hace tiempo se registró un deslizamiento en esta avenida. Por tal motivo, se cortó el carril de bajada y pese a existir señalización y una tranca, los conductores no hacen caso. En las siguientes imágenes, esta fuga de agua en la calle 9 de la zona Los Rosales de Los Pinos está así hace varios días. Se llamó a EPSAS, pero hasta ahora no pone solución. Mi madre de familia denunció el poco cuidado que se tiene con el reciente parque para niños en la Plaza Arandia, ya que se permitió que estudiantes de un colegio del lugar ingresen y hagan uso de los pequeños huevos. Vías intransitables a la población de Apolo. Viajeros piden atención a las autoridades, ya que por muchos años estas vías no reciben mantenimiento. Vecinos de la calle René Camacho, zona Cuarto Centenario, denuncian esta construcción del edificio. Al ser una zona negra, ven con preocupación las rajaduras en sus viviendas. Y a una cuadra de la Plaza Vallivian, en el Alto, el Sindicato de Taxis 29 de Mayo se estaciona al medio de la avenida Chacaltaya y fijan su parada todos los días, creando congestión vehicular. Y esta boca de tormenta está ubicada en la zona de Villa Fátima, en la calle Cobendo. Por el paso de los vehículos se destrozaron los fierros y ahora genera peligro para la gente. Este es el polideportivo Max Toledo de la ciudad de Sucre. Está prácticamente en oscura. Si los atletas entrenan con la luz que entra de la calle, piden atención de las autoridades. Yo Periodista.